Nacido en una familia de actores que reunió el talento de su padre Alejandro Changuerotti y de su madre Mercedes. Soler, proveniente de la dinastía Soler, Fernando, Andrés Domingo y Julián, Fernando Luján fue una de las máximas estrellas de la televisión y el cine mexicano desde hace décadas. Debutó desde muy joven con participaciones en cintas como el Mil Amores, junto con Pedro Infante y Joaquín Pardavé en 1954. Su carrera tuvo una de las filmografías más largas del cine mexicano, pues desde entonces formó parte películas como Esas ruinas que ves, 1979, El miedo no anda en burro, 1976 y Amor de adolescentes, 1965. En la televisión tuvo destacadas participaciones en telenovelas como Los que ayudan a Dios, 1973. María José, 1978, Vida robada, 1991 y Cadenas de amargura, 1991. Pero su gran éxito fue en TV Azteca con la producción Mirada de mujer, 1997, considerada un parteaguas de la televisión mexicana. Luego de estos trabajos, Luján regresó al cine con la dirección de Arturo Ripstein en El Coronel No Tiene Quien Le Escriba, filme que participó por la Palma de Oro en el Festival de Cannes en 1999, nueve años más tarde tuvo otro gran éxito con la cinta Cinco días sin Nora, la cual protagonizó con la dirección de Mariana Chenillo y por la que se llevó un Premio Ariel. Recientemente participó en cintas como Labios Rojos, Viento en Contra y Tercera Llamada. Su más reciente protagónico fue En la cinta Cuando los hijos regresan, del realizador Hugo Lara. Ahí trabajó junto a la actriz española Carmen Maura y los mexicanos Cecilia Suárez, Erick Elías y Francisco de la Reguera. En diciembre pasado, Fernando Luján recibió el premio Luis Buñuel que otorgó la muestra de cine español e iberoamericano en la Embajada Española durante su sexta edición, donde también fue reconocida la actriz Victoria Abril.